Música 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 Que viva la tierra de Ibarraña, familia! Música 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 ¡Uy! ¡Ven a la cintura, cintura, cintura! ¡Sacude, brinca, brinca! ¡La mujer se agarró la tanda! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Parao! ¡No! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy dos dominicanos! ¡Levanten las manos! ¡Signor de dominicanos! ¡Signor de dominicanos! ¡Sabes! ¡Un dominicanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!